Bueno, esta hora de la mañana le quiero dar la bienvenida a mi primer Inevitado. Se trata del ingeniero Filiberto Soto, gerente general de EDI Transmisión. Ingeniero, gracias por aceptar nuestra invitación para primero conversar del robustecimiento que hace justamente esta institución para poder llevar energía eléctrica a diferentes sectores de nuestro país. Bienvenido, coménteme por favor de este desarrollo. Gracias Roberto, encantado de estar en su programa. Como usted indica, EDI Transmisión como filial de EDI Corporación durante los últimos años ha desarrollado tareas sumamente importantes que consistieron en el robustecimiento de la red eléctrica en alta y extra alta tensión en territorio boliviano. Esto implica que al finalizar el 2023 EDI Transmisión juntamente con EDI Corporación operan más del 90% de las líneas que llevan la energía eléctrica desde los puntos de generación hasta los puntos de consumo. Esto significa aproximadamente una longitud en kilómetros de línea de más de 6.900 kilómetros. Y esperamos en esta gestión cerrar con más de 7.000 kilómetros de línea operativa a través de EDI Corporación y EDI Transmisión. Fuera de ello, el último año hemos coronado exitosamente el servicio en Bolivia a través de dos hitos importantes. Uno de ellos consistió en la finalización de la integración energética con nuestro vecino país como es la Argentina, a través de un proyecto en 132 kilovoltios con una capacidad de 120 megavatios que vincula a su estación Yaguacuá en Tarija con la estación transformadora de Tartagal en el lado argentino. Este proyecto hoy en día nos permite exportar energía boliviana hacia la Argentina durante las últimas semanas con una capacidad plena de 120 megavatios que representa, por supuesto, para nosotros un ingreso importante de divisas. Por otro lado, otro proyecto sumamente importante que hemos concretado el año pasado es la línea de interconexión entre las subestaciones de Santibáñez en Cochabamba y la subestación Carrasco. Este proyecto nos coloca al mismo nivel de desarrollo en infraestructura eléctrica con nuestros países vecinos, como ser la Argentina, Chile, Brasil. Asimismo, hoy en día estamos ingresando ya casi a la etapa final de la construcción de la línea entre Carrasco y las brechas en Santa Cruz. También 500 kilovoltios y esperamos poner en servicio hasta fines de esta gestión. Esto representa para nosotros un avance sumamente importante porque nos permite transportar grandes bloques de energía, sobre todo entre el área central, que es Cochabamba, y el área oriental donde está ubicada la mayor demanda del país, como es Santa Cruz. Paralelamente a ello, en de transmisión está también encarando proyectos sumamente importantes, ya que hoy en día estamos presentes en ocho de los nueve departamentos. Nos resta aún Covija, que está en el norte del país. Pero no nos hemos olvidado este objetivo de llegar con energía boliviana a toda, a todo, hasta el último boliviano que está situado en las distintas fronteras. De hecho, estamos trabajando arduamente de la mano de la corporación en un proyecto que consiste en la integración entre el sistema boliviano y el sistema brasilero en el norte amazón. Este proyecto consiste en su primera fase, en interconectar Epitaciolandia, que está del lado brasilero en el norte, con la ciudad de Covija a través de una línea en 34.5 kilovoltios, con una capacidad de 2.5 megavatios que va a permitir reducir el consumo de diésel en el sistema eléctrico de Covija. Asimismo, ya un poco por el noreste, estamos trabajando en la integración de la ciudad de Guayaramarín, del lado boliviano, con la ciudad de Guayaramarín, del lado brasilero. También con un proyecto en 34.5 KV, con una capacidad de 2.5 megavatios en su primera fase. Ya más adelante, en un término de unos dos años aproximadamente, en estos dos puntos vamos a poder interconectar redes boliviana y brasilera ya en un nivel de tensión de 138 y 115 kilovoltios, que nos va a permitir cubrir absolutamente toda la demanda de energía eléctrica, tanto en Covija como en Guayaramarín y Riberalta. Asimismo, ya más yendo para el centro, en Decorporación está encarando un proyecto tendido de una línea eléctrica que va a conectar la subestación de Troncos en Santa Cruz con el sistema San Ignacio de Velasco. San Ignacio de Velasco hoy en día produce energía eléctrica en base a diésel. A partir del ingreso de esta línea en 230 KV, San Ignacio de Velasco va a tener energía más barata, energía más confiable, sin interrupciones, que por supuesto van a coadyuvar en el desarrollo industrial de esta zona, en la mejora en salud y en educación, por supuesto. Asimismo, estamos encarando otros dos proyectos en el norte de La Paz, que consiste en el tendido de una línea eléctrica desde la subestación de Guanay hasta Apolo, en 115 kilovoltios, y otro también en el norte de La Paz, que consiste en el tendido de otra línea eléctrica en 115 kilovoltios entre San Buenaventura y Xiamas, para permitir el desarrollo industrial de toda esta zona. Paralelamente, estamos en etapa de preinversión para el tendido de una línea eléctrica en 500 KV que va a conectar las brechas con la provincia Germán Busch en Santa Cruz, que va a permitir el suministro de energía eléctrica desde el Sistema Interconectado Nacional al proyecto Mutum. Y en su segunda fase, esta línea está previsto que se interconecte con la red brasilera en Columbá en un nivel de 230 kilovoltios. En esa segunda fase, probablemente vamos a estar en capacidad de intercambiar energía eléctrica con el Brasil entre unos 400 a 500 megavatios. Eso por un lado. Por otro lado, lo hemos mencionado, el proyecto que consiste en completar la línea que va desde Carrasco hasta las brechas en Santa Cruz en 500 KV, que va a permitir, como le decía en un principio, intercambiar grandes bloques de energía entre la zona central Cochabamba y la zona oriental Santa Cruz. Este proyecto debe entrar en servicio hasta fines de esta presente gestión. Y no hay que olvidar otros proyectos que hemos concluido exitosamente en estos últimos tres años, como sea el proyecto del INE en 115 kilovoltios, entre Tarija, pasando por Langostura y llegando hasta Bermejo, que es un punto fronterizo con la Argentina. Esto representó para nosotros eliminar el consumo de diésel y de gas natural en la zona de Bermejo. Muy bien. Y ya Bermejo cuenta con energía más barata, confiable y las 24 horas del día en esta zona. También, por el lado de generación, el gobierno nacional, a través de su empresa estratégica está encarando proyectos hidroeléctricos, como ser el proyecto Ibirizú, que consiste en la incorporación de 290 megavatios, que está ubicado en el departamento de Cochabamba. Este proyecto está previsto que ingrese en operación comercial la próxima gestión. Asimismo, también en Decorporación, a través de Corani, empresa filial, está trabajando arduamente en el proyecto hidroeléctrico Miguillas, que consiste en la incorporación de energía hidráulica al sistema de una capacidad de 200 megavatios aproximadamente. Paralelamente, en Decorporación, está encarrando otros dos proyectos sumamente importantes. Es un proyecto eólico que consiste en la incorporación de más centrales eólicas, principalmente en el departamento de Santa Cruz y una parte en Tarija. Está en curso el proyecto de incorporación de más energía solar fotovoltaica, principalmente en el Alto de La Paz, en Contorno Bajo, en Patacamaya, en Vinto, en Santibáñez. Eso es lo que le puedo comentar en este momento, Roberto. Perfecto. Ingeniero, me dejó sin preguntas. Yo quería preguntarle sobre todo esto. Usted se adelantó, pero qué bueno. Y gracias por el informe muy completo que nos brinda. De verdad, es una excelente noticia al saber que nuestro sistema de transporte de energía eléctrica se robustece, como lo decíamos a un inicio, y que se está llevando energía eléctrica a más del 85% de las comunidades rurales, por ejemplo, de todo el país. Y esto también conlleva fuentes de trabajo para los bolivianos, la inversión que se está haciendo. Y justamente para ir cerrando ya esta entrevista y esta explicación que usted nos ha hecho, más o menos, o si tiene el dato exacto, cuánto se ha invertido en el desarrollo de todos estos proyectos y si tenemos un dato de cuántos trabajos se ha generado, por ejemplo, para los bolivianos. Bueno, como usted indica, el encarar este tipo de proyectos representa fuentes de trabajo, principalmente para profesionales bolivianos, para ingenieros de diferentes áreas, eléctrica, civil, electromecánica, electrónicos, mecatrónicos, y por supuesto también representa fuentes de trabajo para administradores de empresas, auditores, medioambientalistas, etcétera. También, por supuesto, representa una gran oportunidad para nuestros técnicos que se han formado en carreras técnicas superiores, medios, como ser linieros, etcétera, ya que también ejecutamos, por ejemplo, mantenimientos en línea viva. Durante el último tiempo hemos implementado una escuela de capacitación en Santibáñez que nos permite capacitar a nuestros técnicos para que puedan hacer mantenimientos en línea viva, quiere decir, sin cortar el servicio de energía eléctrica. Respecto a los montos de inversión, durante los últimos tres años no tengo en una cabeza, pero sí puedo adelantarle sobre todo el presupuesto considerado para encarar estos proyectos en de transmisión al cual represento hoy en día. Para este año tenemos previsto ejecutar aproximadamente 508.5 millones de bolivianos en proyectos de inversión, en distintos proyectos, líneas, subestaciones, etcétera. Qué bueno, y de verdad, felicidades por todo el trabajo que se viene desarrollando. Yo creo que es importante estas inversiones para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Muchísimas gracias, ingeniero Filiberto Soto, gerente general de transmisión por esta entrevista. Ingeniero, siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias por todo este informe. Un abrazo, Roberto, y hasta pronto. Gracias.